Vamos a hablar de esto. Ustedes están haciendo un curso en este momento que se llama Biología Molecular y Higiénica, ¿verdad? ¿Qué significa esto para ustedes? De lo que ya les han explicado hasta ahora en sus clases de tres semanas que ya han realizado. ¿Qué es la biología molecular? ¿Biología molecular o la biología? ¿En cuanto a la biología molecular o la biología humana? ¿La biología molecular o la biología molecular o la biología molecular? Muy bien. O sea, la biología molecular es el estudio del genoma humano. Ahí se estudia el genoma humano. Y la interpretación que significa ello en relación a que a partir de esta información se va a formar un ser. Pero en el enfoque que se da en esa asignatura, fundamentalmente está en general la síntesis de las proteínas, están inercias en ella, y más no está relacionada en realidad a la patología. O sea, las enfermedades que se producen como resultado de las mutaciones o alteraciones del genoma y que se traducen de esa forma. La biología molecular pues está avanzadísima porque se está investigando y determinando que muchas patologías son el resultado de alteraciones a nivel de los genes y que se está procurando ver de qué manera existen terapias que podrían estar solucionando este problema. Entonces sí tenemos idea, que es el estudio de los genes, ¿verdad? Entonces nuestra embriología molecular es lo mismo, pero ya con una denominación inicial que dice embriología. Y cuando digo embriología molecular, ya lo estoy diciendo poco a poquito para que más o menos se entienda cuando hablaba yo de la rotocorda, que no es al azar que viene, que mira, que se diferencia, que se desplaza, etcétera, etcétera. No lo es. Creo que en algún momento dije, si yo tuviera que hablar sobre la biología molecular de la fecundación, solo de la fecundación, me estaría demorando un tiempo tardísimo, ¿verdad? Y van a ser desde ahí. Cuando ese espermatozoide y el óvulo se unen y sus dos núcleos se van a fusionar, se forman los pronúcleos, se fusionan, los promosomas se aparean, hay un intercambio de genes que se va a traducir en una expresión nueva inicialmente, ¿qué sucede con esta celulita que se ha formado? Se forman dos, dos blastómeras. Habíamos dicho que nada de nada de lo que tiene el espermatozoide sirve excepto sus tromosomas, nada más. Entonces, desde ahí, esta célula del ovocito que aporta su citoplasma con sus organoides y que ahora en la primera división y la formación de las blastómeras separe equitativamente los requerimientos que cada célula tiene. Eso no es avanzar. Eso no es porque, ah, miren qué bonita esta célula, se va a dividir. No, allí ya estas divisiones ya están mostrando particularidades especiales en esas dos primeras células fijas, que progresivamente van a seguir dividiéndose. Y molecularmente, desde la información genética, dice, estas se van a organizar para ser las células del ovocito. Y estas, que están por aquí, estas serán las que van a dar lugar a la formación del embrión. Y las que van a dar lugar a la formación del embrión tienen que ser protegidas allá. Entonces, ¿qué hacemos con las otras? Que esas otras empiecen a ubicarse periféricamente para proteger al centro a ese embrión. Entonces, tienen que ese es un... así, por casualidad que... A ver, ¿quiénes quieren ser preoblastos? ¿Quiénes quieren ser trocoblastos? No es así. Todo ya está tan bien organizado con esa información en ese gen, para que se sintetice... ¿Qué se sintetiza a partir de la información de los genes? Proteínas. Por eso hablamos de proteínas moleculares, que son las que se elaboran bajo esa información y las que van a ir orientando todo este proceso. Y se dividen. Y luego van a decir, esa información, esa información va a hacer que crezcan normalmente en el tiempo correcto que deben atravesar la trompa en una semana. Si es que no está bien, no, no me quiero mover de acá, me voy a quedar acá, no me quiero mover y empiezan a crecer dentro de la trompa. O simplemente, no quiero que se van a romper porque algo está mal y se van a romper y van a ser destruidas, sino prosigue. He dicho que la parte más importante, y que hemos mencionado un momento, que el 50% de las preocupaciones, ni siquiera la madre supo que estaba gestando. Porque ha habido un trastorno en esa dirección celular, que ha sido detectada, y la naturaleza es tan sábia que la elimina, que la elimina, no prosigue la situación. Entonces, fíjense que no es una cosa al azar. Todo está diseñado en esos genes y se van a, el resultado de hacer esto. Estoy hablando del principio. Y cuando ya empiezan las células a diferenciarse, a diferenciarse, esas tres capitas celulares empiezan a diferenciarse, porque son ellas las que van a dar origen a todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo. Y fíjense, no solamente es que ya todo está perfecto, todo bonito, se formó la cabeza, se formó el hígado, se formó todo, 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 excelentemente bien formado, pero faltan unos genes en el hígado que no son capaces de elaborar las enzimas que normalmente se preparan allí. Y el niño puede nacer con el síndrome de la enfermedad de Gilbert. ¿Qué cosa era eso? Eso lo han hecho en bioquímicos. Tal vez lo vayan a repetir ahora en biología de la enfermedad. ¿Debido a? ¿Cuál es esa? Y miren, estoy llegando para investigar todas las patologías que se deben genéticas a nivel hepático. Porque puedo preguntar en el examen. Todo estuvo normal, pero la síntesis de algunas enzimas que son necesarias para el metabolismo, ¿de quién? Sí, plagiar. El éxito por el proceso que no se produce la bilirumina en este caso. ¿Qué sucede con la bilirumina? ¿Qué debe suceder? ¿Dónde se forma la bilirumina? ¿Aquí no hay hígado? ¿Hígado? La bilirumina indirecta. ¿Dónde viene? ¿Dónde se forma? Esto es fisiología. Bueno, ya no es la fisiología, pero la doctora Dita de Histología ya lo han hecho. Cuando han hecho hígado, uno habla de la histofisiología a nivel chiquitito en las células. ¿Y dónde se forman los globos rojos? ¿Y ahí se forma la bilirumina? Bien, esto que les estoy preguntando es el pan de cada día cuando estén en el hospital. Ayer me encontraba con un grupo de chicos y me decían, doctora, todo lo que usted nos ha enseñado en microbiología, todos los días lo vemos. ¿Y lo decía? ¿Ya ven? ¿Se acuerdan que les decía? La microbiología la tienen que saber acá porque las patologías más frecuentes que tienen los pacientes son infecciosas. Sí, pero estamos contestando y nos han felicitado. Qué bueno. Qué bueno que... La visita es así. En el hospital es con lo que estoy haciendo yo con este momento y de dónde y cómo. Es pura pregunta de eso. Porque queremos saber si es que han tenido un conocimiento bueno de abajo. Y entonces, llego a este punto, que lo van a leer, van a investigar. Llego a este punto donde digo, todo estuvo normal, orgánicamente, me refiero a morfología normal, pero en funcionamiento anormal. Ese niño que nace con diabetes tipo 1, que nace con diabetes, todo está perfecto el niño, pero su padre no produce insulina. Hay una falla genética de ese tipo de energía. Entonces, todo el resultado de la formación de nuestro cuerpo es justamente lo que hemos entendido. Me interesaba este preámbulo de decirles, el embrión no se forma al azar. Todo está, esa información está en sus genes, cuyo resultado va a ser la preparación y elaboración de proteínas moleculares, que son las que van a dirigir todo el proceso de crecimiento, de diferenciación, de organización, de ubicación en el plano. Cuando yo dije que del extremo caudal va a crecer la línea primitiva, el que sea ese el extremo caudal no es el azar. Ya está determinado que ese lado del disco en primario va a ser la parte caudal y el otro va a ser la parte cefánica. Y hemos dicho que el ectodermo se pliega hacia adelante y aquí estamos viendo que va a haber una disposición ventral y una disposición dorsal en todo el desarrollo de ese disco en el área. O sea, no es que de pronto ya de la mitad de acá que se vea para allá y de la mitad para acá. De adelante. La organización es perfecta. La posición y el crecimiento de los miembros superiores. Yo había dicho que esto viene hasta acá, ¿verdad? En el cierre. En el cierre viene hasta acá. Esta cabeza es el crecimiento del tubo neural en la parte cefálica acá. Los arcos paríquios solamente van a desarrollar esta parte con la presencia de las flores de la cresta neural. Y esto, y esto, este piecito crece como evaginaciones del tubo. Primero la manito. Luego el bracito. Luego los brazos. La antebrazo y luego los bracitos. Lo mismo sucede en los miembros inferiores. Unas alentitas que siempre dirigen. O sea, no crece primero el brazo, luego el antebrazo y la mano. No. Primero crece la mano, el antebrazo y el brazo. Igual en el pie. Primero el pie, la pierna y el músculo. Entonces, ahora tenemos completito el cerro. ¿No? Completito. Primero, solo se formó de aquí a aquí. Pero luego todo el crecimiento restante ya son crecimientos adicionales que se van a dar. Entonces, en la embriología molecular y en el estudio de las moléculas que dirigen el desarrollo inferional. Ya lo hemos dicho y lo que va a hacer es que exista la conservación de los genes que guíen este desarrollo y ya hemos dicho que no es al azar. Y existirán genes reguladores entre todas las especies y casi son comunes entre las diferentes. Y todo el estudio que nosotros conocemos de la embriología molecular humana se ha estudiado en la drosófila. Es una mosca. Como una mosca. Y el parecido es exactamente igual. Bien difícil que en un ser humano se pueda estudiar esto. Todo esto que se puede estudiar es imposible. Y un gen puede tener diferentes funciones en distintas bases del desarrollo. O sea que un gen no específicamente actúa para determinado desarrollo de un órgano sino que este crecimiento y esta formación que duran nueve meses. Claro, las primeras ocho semanas son las más importantes pero luego va a cumplir hasta ahí es crecimiento y diferenciación. Esa diferenciación, esa palabrita diferenciación que lo que yo estoy mencionando hace un momento por ejemplo con la diabetes tipo 1. Todo bien, ojos verdes, espíritu, bonito, talla alta, etcétera, etcétera. ¡Qué hermoso este niño! Perfecto. ¿De dónde se pone mal? Cuando se le estudia su glucosa está disparada y se dan cuenta que no tiene insulina. ¿Falló? ¿Falló? A nivel de diferenciación. Eso es lo que llamamos nosotros en ese punto. Los genes especificos pueden expresarse en procesos normales y anormales. Y se expresan anormales cuando han podido ser incluidos por el entorno. ¿De acuerdo? Cuando les dije los varones tienen mayores posibilidades de que no se afecten sus genes porque en cada ciclo de desarrollo empiezan de... ¿Desde dónde empieza su...